Hola a todos, otro día más en la ITV y bueno, en este caso voy a contar un punto bastante importante acerca de homologaciones y se reduce a aquí, al asiento a la doble plaza a la cinta, etc. Así que bueno en un momento lo explico y hago con el casco este, me refiero que siempre que vengo a la ITV voy a venir pues más bien equipado guantes y tal y cual, hombre, justo he venido con pantalones cortos, pero por lo demás, guantes y casco integral seguro, por aquí la mochila que utilizaba en el colegio, una buena Volcom y el trapo para limpiar desperfectos con el efecto de llantas y demás La altura, ¿no? Sí, dale Sí, bueno, confirmarlo Vale Habíamos medido el largo total y quedaba que ha venido el inspector para medir el alto había que poner la moto vertical, ya veis que es todo un proceso, esto ha salido improvisado pero bueno, así más o menos veis cómo funciona esto de las homologaciones esto es, entre comillas, hacer un vehículo nuevo entonces la homologación, ¿qué significa? que todas las reformas se asienten en ficha técnica no sería una BMW R1150R normal, que no había explicado cuál era el modelo R1150R 2006-07 que será la moto o 2008, ahora mismo no recuerdo bien a ver por la matrícula si no sabe chivar EGBBF esto será no sé, 2007 si no recuerdo mal bueno, pues con esta toma de medida pasa a oficina y ahora empieza a picar los datos de la homologación como el faro, retrovisores, intermitentes tal y cual aunque una cosa estoy pensando que acabo de decir intermitentes pero es que esta moto está con el faro con los retrovisores de puño no tiene los intermitentes de lado y se nos ha olvidado poner los intermitentes y ha pasado por alto la prueba no se han no se han cazado y atrás ah mira, los traseros sí que están uno y dos pequeñitos pero los delanteros que no ya veis que sí iban a estar y tan 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 aquí me agacho y con la contraseña de homologación, etc enseguida ilumido se agarran unos mosqueos aquí cuando los intermitentes porque cada vez son más pequeñitos hombre hemos tenido intermitentes así así pero es que estos ya son así son mínimos y encima para colmo son de triple función intermitente freno y posición en fin en esta moto entonces que se ha hecho vamos a hablar de las reformas vamos a tomar una vista trasera porque la verdad que la moto luce bien tiene un depósito pues bastante voluminoso de hecho excesivamente voluminoso opino el culo ha quedado bastante recogidito la moto está bastante estética y lo que quiero decir venga, vamos por partes soporte de matrícula tras rueda con esta fijación ya veis los anclajes como los realizamos varilla metálica soldada con resina epoxi para que quede de buen acabado y resistente que sirve a su vez para el propio soporte de intermitentes uno por cada lado como veis esto va por aquí y soporta la matrícula más los intermitentes siempre hacemos este mismo juego y de tal forma que quedaría al ser una matrícula de chapa que da un aspecto más clásico es conveniente uy, es conveniente no es requisito poner un protector de plástico como el que figura por lo demás siempre acompañar de catadióptrico y luz de matrícula el escape en este caso es el original sin problema y aquí estaría la parte interna se sujeta pues presentada lo que es la cinta del asiento muy bien a esto quería yo llegar este es un una de las últimas motos creo que incluso la última moto de Café Racer Spirit que sale homologada a biplaza que ahora mismo saldrá en papeles que se conservará a las dos plazas en papeles que va a poderse homologar con cinta porque ahora mismo estamos en un problema en una crucijada que hay proyectos de homologación en curso pero el laboratorio no está permitiendo más esto no, no, no ahora para que consigamos para que se respete la biplaza tras las reformas el subchasis puede haberse sido alterado pero tiene que respetar los anclajes originales del asidero original y yo entonces claro los anclajes originales tienden a ser hacia el final que sí que es una parte que se reforma y por consiguiente pierde en cualquier caso veremos a ver qué se puede hacer pero lo más probable es que haya muchas complicaciones y muchas motos queden en monoplaza en papeles que queden monoplazas en papeles significa por tanto que llevar a un pasajero sería ilegal que caso caída pues la gente miraría la nueva documentación del vehículo y si lleváis a un pasajero pues tendríais responsabilidades entonces si la moto queda aunque sea dos plazas aunque se vea dos plazas pero figure una única en papeles la moto es para una sola persona esto es complicado nos ha chafado mucho y queremos informarlo a ver si por suerte se puede hacer algo y hay alguna forma de insertar los anclajes originales o yo que sé pero bueno la verdad que con cada reforma con cada cambio en el manual de reformas la verdad que vamos a peor va puñeta y digo puñeta por no decir palabrotas peores pero bueno ITV por aquí caducada esta vez ha sido una inspección de la homologación más pruebas de luces largas bocina intermitentes frenada tal y cual entonces ITV tendrá hasta el 24 dos años más hemos hecho los soportes de materia el soporte de matrícula escape permanez original aquí hemos puesto un reposapies mucho más pequeñito discreto el asiento está hecho a medida con muy buen acabado trabajamos con un tapicero de la zona que hace unos trabajos espectaculares el diseño y el tapizado pues bueno hay un surtido de opciones y me refiero no podéis no se le da una oferta infinita de tapizados pero por ejemplo para el diseño el cliente sí que elige como lo quiere entonces aquí lo ha preferido liso y de esta manera pues a rombos por otro lado aquí detrás esta parte de aquí atrás es chapa que la hemos moldeado acorde al depósito fijaos fijaos en la figura sigue perfectamente las líneas para un correcto acabado aquí también a ras estaría en esta parte igual lo veis más brillante y hemos dado un producto que se llama renovador de plásticos está un poquito impregnado aún pero bueno va a ir absorbiendo y esto que consigue pues que el color de plásticos que estaba un poco apagado coge más vitalidad por lo demás es una moto como decía del año 2006-7 hay aspectos de restauración que ahora le daremos un repaso esto no nos cuesta nada pero claro aquí por ejemplo esto ya está descolorido la panza del escape pues tiene bastantes óxidos lo que es una restauración profunda esta moto no la lleva porque siempre lo digo una cosa es customizar y otra restaurar pues la customización es esto que se ve un nuevo look una nueva estética pero la restauración es ir al tornillo ir al detalle desmontar tratar etcétera entonces pueden ir tantas horas de customización como en restauración y ojo que pueden ser más incluso de restauración si se va al detalle mínimo por aquí retrovisores de la marca High Sider la emoledación está justo aquí debajo ahí la veis esta moto llegó totalmente original pero con los retrovisores es decir ya tenía esta reforma o este cambio hecho eso que se ahorró el cliente o nosotros bueno el cliente en definitiva pero hay un pero y es que en el transporte sucedió esto entonces la verdad que el cliente ya le informamos ha pasado esto pero no hemos comentado con el cliente si quiere darle una pincelada o por ejemplo cambiar el retrovisor entero pues un retrovisor de estos que rondará los 50 euros 60 a tener en cuenta que son retrovisores articulables homologados de la marca High Sider y bueno no son los típicos retrovisores de 10 euros ya me traen aquí los papeles voy a ir a donde él vale muchas gracias he corregido la fecha que agosto no he corregido he entendido licencia fecha corta reforma 15 22 eso es vale vale perfecto venga curva ITV 24 y la evolución aquí está y esto en lo que llevamos de vídeo pues bueno el proceso es llego con la moto paro por oficina entrego la documentación en ITV el ingeniero este es uno de los ingenieros creo ya ha revisado el proyecto que son ciento y pico páginas pues al final de estas ciento y pico las interesantes son como 20 que es la que pone los datos lo demás como un copia y pega entre proyectos y me citan o nos citan mejor dicho acudo yo por norma general a pasar las ITV las revisan efectivamente si es solo homologación hacen esto si también incluye ITV pues hacen lo que es las pruebas habituales las convencionales y en este caso ITV satisfactoria y reformas satisfactorias de igual modo a tener en cuenta que el proyecto de la mano de ingeniero pasa por laboratorio el laboratorio vuelve a ingeniero ingeniero nos expide a nosotros nosotros ITV el ITV a nosotros nosotros acudimos es un zig zag la verdad que es un trámite un poco rollo siempre se alarga siempre desespera un poco pero bueno siempre se hace y aquí lo que digo pues poco más el trabajo de pintura no es propiamente pintura sino que es óxido lacado aquí sin embargo sí que se ha pintado con un efecto pulido bastante chulo logos de BMW por aquí mismo guardabarros metálico con el óxido más tratamiento las llantas las repasaremos en el taller igualmente por aquí y poco más que añadir el faro con los soportes era una moto con 71.200 kilómetros pues con 71.000 kilómetros que compró el cliente y con los testigos originales extraídos del cuadro y presentados en un soporte pues artesanal Café Racer Estírico le hemos quitado el cuenta vueltas cosa que no es fundamental se puede homologar sin perfectamente y aquí tal cual explicaba el asiento se hace a medida observación nos llegan muchas consultas pues bueno la gente más o menos por decir algo sí sabe pintar depósitos pintar tapas pintar llantas cambiar neumáticos para la gente lo que se le complica y lo entendemos perfectamente porque nosotros también incluso lo externalizamos es tapizar un asiento o hacerlo una base metálica epoxi donde se consigue la espuma que se llama aglomerado espuma el moldeado el tapizado es un proceso que cuesta a mucha gente le cuesta efectivamente y nos llegan semanalmente pues igual 10 consultas de podéis hacerme el asiento no la verdad que nosotros disculpad pero solo hacemos proyectos completos más aún cuando estoy explicando que el proceso de tapizado lo externalizamos entonces recibir un proyecto para un trabajo de asiento singular en el que encima tenemos que tercerizarlo la verdad que no y la siguiente consulta suele ser yugo pásanos el contacto del tapicero pues mira en confianza os digo también es un tapicero que trabaja únicamente con nosotros se dedica a coches y no quiere saber más de motos empezó a trabajar con nosotros hace un tiempo y nos hace los asientos pues por compromiso pero lo suyo es coches techos no sé si hace volantes y demás y está bastante atareado porque antes tenía un socio y ahora está por su cuenta así que bueno nosotros le tenemos de la mano y agradecidos y ahora mismo ya recojo todo le informo al cliente de esto y llego a taller un abrazo y hasta luego y tv